Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta El Santo del Día San Juan Francisco de Regis, predicador misionero jesuita La iglesia recuerda hoy a San Juan Francisco de Regis Nació el 31 de enero de 1597 en Foncoubert, Francia Fueron sus padres Jean Regis y Marguerite Cugunhan, campesinos acomodados Le brindaron una cuidadosa educación A los 14 años ingresó al colegio jesuita de Bessiers Su comportamiento fue ejemplar Desde joven no le atraía la vida del mundo Aspiraba a ser sacerdote A los 19 años entró al noviciado de los jesuitas en Toulouse El 8 de diciembre de 1616 Día de la fiesta de la Inmaculada Concepción De novicio sobresalió por el fervor y la entrega total a la acción de la gracia de Dios Buscaba humillaciones voluntarias en su vida Fue acusado ante el rector porque dormía pocas horas Ya que pasaba largos ratos orando en la capilla El padre rector respondió No le impidas sus devociones No te opongas a sus comunicaciones con Dios Agregó Este joven es un santo Un día nuestra comunidad celebrará una fiesta en su honor Ordenado sacerdote a los 33 años Celebró la primera misa el Día de la Santísima Trinidad El 15 de junio de 1631 Inició su misión en Montpellier Predicando entre los pobres Eran zonas controladas por los calvinistas Pero su predicación movía corazones Predicaba de manera sencilla Sin adornos Iba directamente al alma de las personas Lo hacía con elocuencia y fervor Los pecadores se conmovían al escucharlo Sus sermones atraían a las multitudes formadas por católicos y herejes Gente buena, corrompida, pobres y ricos Sabios e ignorantes Decían Este padre no solo dice lo que sabe Sino lo que ve y vive Ser predicador y atraer fieles Le generó envidia y celos de oradores y predicadores Fue acusado ante el superior de los jesuitas Por predicar burdamente Y era una deshonra El superior provincial fue a escucharlo Y quedó profundamente impresionado Y dijo Ojalá quiera Dios Que todos los misioneros prediquen con La unción de este sacerdote Dios está aquí Si yo viviera en esta región No me perdería ni un solo sermón de él Enviado a Lefouy por sus catequesis Soplo del Espíritu de Dios Arrastraba almas Pasó a misionar a una región dominio de calvinistas anticatólica El poder de convicción del padre Regis Logró allí numerosas conversiones En la región de Víborges Seguía misionando por las regiones más apartadas A muchísimas mujeres sacó de la prostitución Y las llevó a vivir dignamente Hubo sacerdotes molestos Porque sus predicaciones Se sentían cuestionadas Levantaron una calumnia Ante el obispo de Víborges Él no se defendió Brilló su inocencia En diciembre de 1640 Salió una misión Y por el frío y la nieve Adquirió pleuresía En la mañana del 24 de diciembre Fue a la iglesia de Lalovesc Trabajó intensamente Confesó todo el tiempo antes y después de la Eucaristía Por la noche se cayó Llevado a la casa cural Luchó cinco días contra la enfermedad Antes de morir Exclamó Veo a nuestro Señor Y a su Santísima Madre Que preparan un sitio en el cielo para mí Dijo Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Y murió El 30 de diciembre De 1640 Lo canonizó el Papa Clemente XII El 5 de abril de 1737 Cuando el joven San Juan María Vianet Visitó su sepulcro Se propuso ser sacerdote Enseñanza para la vida El legado de San Juan Francisco de Regis Es siempre actual Todos somos llamados A llevar el mensaje de Jesús Para ser evangelizadores Necesitamos de la oración La fe La humildad La ascesis Y reconocer las limitaciones Pero confiados en la gracia Y la ayuda de Dios Para poder dar a conocer el Evangelio Oración Es maravilloso Señor Es maravilloso Señor Tener los brazos abiertos Cuando hay tantos mutilados Mis ojos ven Cuando hay tantos sin luz Mi voz que canta Cuando hay tanta que enmudece Mis manos que trabajan Cuando hay tantos que mendigan Es maravilloso Señor Volver a casa Cuando hay tantos que no tienen donde ir Es maravilloso amar Vivir Sonreír Y soñar Cuando hay tantos que lloran Odean Se agitan en pesadillas Y tantos que mueren antes de nacer Es maravilloso tener un Dios En quien creer Cuando hay tantos que no sienten consuelo Ni tienen fe Es maravilloso Señor Sobre todo tener tan poco que pedir Y tanto Tanto que agradecer Amén Amén 30 verdades sobre el amor Junio es el mes del amor y la amistad Porque celebramos el sagrado corazón de Jesús El gran amor y amigo de nuestra vida Acompáñanos en junio Con una nueva enseñanza diaria Sobre los grandes retos del amor matrimonial Familiar y humano Y aprendamos sobre el amor del corazón de Cristo Vive con nosotros 30 verdades sobre el amor En vivo Con el padre Carlos Yepes A las 9 de la mañana Desde YouTube y Facebook No te lo pierdas